La música de Miyagi es la mejor aquí en República Dominicana. La que más suena aquí. Sí. En todo el planeta, en Miami, New York, Brasil. Es la mejor aquí. Sí, en Rusia. Más Miyagi, NSP, son los mejores. Chacalaga. 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 Yo. Chacalaga. 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 RISE UP. RISE UP. RISE UP. RISE UP. RISE UP. RISE UP. Chacalaga. RISE UP. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!